¿Por qué crees tú? Porque lo que pasa es que el mucho gusto era un espacio de libertad, de opinión, donde no había sesgo de ningún tipo. Y lamentablemente, cuando ocurre lo del estallido social, lo primero que se asusta es la plata y el poder. Entonces, ahí ya no hay diferencia, porque uno puede percibir a veces matices entre el tipo de liderazgo de un empresario y de otro. Pero cuando sienten que sus intereses están en juego económico, todos se suben a la misma micro. Y el programa se volvió bastante reaccionario, hubo voces que se acallaron. Otros que se fueron. Otros que se fueron. Entonces, ahí el programa comenzó a perder vínculo con la gente. Y recién lo comenzó a recuperar cuando ya se liberaron un poco los amarras, vino de vuelta el José. Y ahora con la Karen, que yo creo que también le aporta mucha cercanía, pero yo creo que producto de no saber cómo actuar, de no tener una hoja de ruta y de estar asustado. Y yo creo que eso fue transversal en todos los canales, pero la experiencia que más conozco es la del Mega. Finalmente se equivocaron y armaron ahí un tinglado que terminó matando la esencia. ¡Gracias!